Caliente, caliente, caliente Hace tiempo que mi cuerpo anda loco, anda suelto y no lo puedo frenar Por las noches me despierto abrazada a la almohada Y con deseos de amar ¿Será que ya es primavera? No sé, será que ya no me besas? No sé, será que tienes a otra que tus fuerzas agotan y hagas harto de amar Caliente, caliente, caliente Hace tiempo que mi cuerpo está desierto de besos Tú me quieres matar Ah, él la quiere matar Premio para el caballero que me bese primero No se arrepentirá Ah, no se arrepentirá ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente No sé ¿Será que ya no me besas? Caliente, caliente No sé ¿Será que tienes a otra que tus fuerzas agotan y llegas harto de amar? ¿Será que ya es primavera? No sé ¿Será que ya no me besas? No sé ¿Será que tienes a otra que tus fuerzas agotan y llegas harto de amar? Será que ya es primavera No sé, será que ya no me besas No sé, será que tienes a otra Que tus fuerzas agotan Llegas harto de amar Será que ya es primavera No sé, será que ya no me besas No sé, será que tienes a otra Que tus fuerzas agotan Llegas harto de amar Caliente, caliente, eo Caliente, caliente, oh Caliente, caliente, eo Caliente, caliente, oh Caliente, 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 oh